Amigos, en esta tarde les quiero comentar rápidamente que durante el día de ayer a las 15 horas con 44 minutos, hora centro de México, dio inicio oficialmente el otoño en el hemisferio norte. Sin embargo, en estos momentos, en la mayor parte de nuestra región de la península de Yucatán, mantenemos un 80% de probabilidad de precipitaciones y también esperamos registrar vientos desde los 25 hasta los 40 kilómetros por hora. Es muy importante comentarles a todos ustedes que estas lluvias se estarán registrando durante esta tarde noche y se esperan de ligeras a moderadas, situación originada por la entrada de humedad proveniente tanto del Golfo de México como del Mar Caribe. Además, como podemos apreciar en esa imagen que nos envía Satélite, estamos registrando dos entradas de frentes fríos, una que se localiza sobre el Golfo de México y la otra se localiza sobre la zona fronteriza de la Mesa del Norte. Esto estará ocasionando, en conjunción con un canal de baja presión, un pronóstico de lluvias moderadas para el occidente, el centro, el oriente y la parte sur de nuestra República Mexicana. Hasta estos momentos, en la mayor parte de toda nuestra entidad, se mantienen condiciones de parcialmente nubladas a mayormente nubladas y la temperatura va cambiando desde los 29 hasta alcanzar los 33 grados centígrados. Hay que mantener las debidas precauciones, organizar muy bien todas nuestras actividades durante esta tarde noche, sobre todo manejar con mucho cuidado ya que este pronóstico de lluvias continuará afectando por lo menos hasta el día de mañana. Sobre Tepic, la temperatura indicada esta tarde es de 24 grados con una condición parcialmente despejada, la misma que se prolonga para los estados del noroeste de nuestra nación. Dos días consecutivos en nuestra capital. Al parecer, estas condiciones de inestabilidad se estarán prolongando hasta este miércoles, ya a mitad de semana, con valores máximos desde los 32 a los 34 grados. Además, mañana martes para Puerto Progreso también estaremos apreciando cómo la nubosidad irá incrementando. También se podría mostrar muy poco sol. Aquí la máxima alcanzará una temperatura de 32, la mínima descenderá a los 25 grados centígrados y muy probablemente durante este jueves sobre Valladolid la temperatura cambie desde los 22 a los 34 grados centígrados con una condición mayormente nublada. Así que amigos, hay que estar al tanto de nuestro espacio climatológico, ya que como ustedes pudieron apreciar, dos días consecutivos en la mayor parte de toda nuestra entidad estaremos registrando lluvias. Hasta aquí ha llegado toda la información, los esperamos más adelante.